Bueno, como siempre, estamos entre amigos, para nosotros es un verdadero placer, don Melvin Madrice, doña Vera, monje, ¿verdad? Tenerlos en la pantalla de Televisora del Sur, Pérez Celedón, para todo el territorio nacional. Bueno, hay un evento muy importante y trascendental también para la vida de ustedes, celebrando 10 años de esa travesía a América del Sur en moto, ¿verdad? ¿Sí es, don Melvin? Sí, señor. Sea bienvenido, don Melvin, este, bienvenido. Bueno, Frank, muchas gracias. Muchas gracias y por sacar el tiempito para venir aquí a hacernos esta pequeña entrevista. Pero la verdad es que por ahí, la vez pasada, no sé si hubo una, y ahí está todavía en YouTube. La gente lo ve y pregunta y toda esa cuestión. Correcto. Y, bueno, la verdad es que agradecerle. Con mucho gusto. ¿Cómo nace esa idea, don Melvin? Bueno, nació hace ya varios años, hace como 15 años, ¿sabes? Sí, como 15 años. Es que cuando nosotros abrimos el hotel, empezaron a bajar gente que iban para América del Sur. Más que todo, americanos y europeos. Y yo decía, ese es el sueño mío, ir un día, algún día a ir a la Patagonia. Porque yo pensaba que era más fácil. Y me decían, muestra, vámonos, vámonos. Y parece que no le hice caso. Porque me había embarcado. Eso, eso, hay que planearlo bien. Y yo sabía, bueno, ahí poco a poco ya se me fue despertando, metiendo los anillos de ir allá. Y tenía otra moto, una pandillera que llaman, que esa no servía para eso. Entonces la cambié por esta, que esta moto ha sido una bendición de Dios. ¿Esta moto que tiene por aquí? Sí. ¿Verdad que lo transportó? Esa moto fue la que nos llevó y nos trajo por barco. Pero esa moto nos ha llevado a Cancún como tres veces, a Guatemala, a todos lados nos ha llevado. Tiene 180.000 kilómetros y ahí está, a un llevazo. A un llevazo. Doña Vera, ¿cuál ha sido esa experiencia suya? ¿En algún momento soñó hacer eso usted en motocicleta? Bueno, Frank, muchas gracias. Pero no, digamos, yo siempre lo acompañé a otros viajes, ¿verdad? Pero ahí en los viajes que se dieron aquí, yendo a Centroamérica y con un grupito de amigos, a mí también se me despertó, ¿verdad?, acompañarlo a él, a ese viaje. Y un día de tantos, él tenía el sueño ahí en mente. Y le digo, ya, y me dice, pongámosle fecha, ¿verdad? Y así, sin pensarlo mucho, con la ayuda de Dios, ya, ya listé maletas y me fui de viaje con él, a acompañarlo. Y a Dios, gracias. Hoy estamos contando, digamos, celebrando el décimo aniversario de este viaje, que fue el viaje de la vida, don Frank. Y a Dios, gracias, yo me siento contenta que todavía estamos aquí juntos y la familia. Ellos, a Dios, gracias, también quisieron celebrar esta fecha tan importante. Y aquí muy contenta con la familia, con los amigos, con usted, don Frank, que se preocupa por tomarnos estas palabritas. Y con Dios, que nos da esta oportunidad de contar hoy lo que vamos a celebrar hoy. Así es. Bueno, esos, este, ¿cuántos años tenía usted en ese tiempo? 66. 66 años tenía. Y ahí fue cuando yo le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque decimos que vamos, que no vamos, que vamos. Y buscando un compañero o alguien que fuera con nosotros para no ir nosotros solos. Y no, 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 un año, dos años, no sé cuántos, seguimos dándole cuenta de eso y nadie se apuntaba. Usted le dijo yo, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo le fecha esto? ¿Cuándo vamos? Y ahí, bueno, el 2 de febrero. De la, de hace 10 años. Y de veras, ya empezamos a visitar. Aquí, por ejemplo, aquí nos hicieron, nos hicieron una despedida. Y ya, y nos fuimos el 2, el 2 de febrero. Ese día nos fuimos a David. Y nos fuimos, y siempre, 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 agradecemos a Dios y a los buenos, a los buenos consejos. Porque yo, yo, yo tenía, lo que, lo que la gente, lo que la gente iba, era por ir a Panamá, y en Panamá bajaban allá, a Colón, y ahí se montaban, ahí se montaban unas lanchillas. Y se iban, duraban 4, 5, 6 días, hasta llegar a Cartagena. Y en eso llegó, llegó Warner, Warner Zumbao, un amigo de nosotros, y me dice, Melvin, ¿pero por qué no se va en avión? Oiga, y ese fue, como quien dice, el primer acierto que fue, que fue ir allá, irse en avión. Porque nosotros nos fuimos, ya, 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 ya yo estaba viendo a él cómo depositaba el transporte para irnos en lancha. Veía así la embarcada, la vieja. ¿Por qué? Porque, vea, ya después, en eso vino Warner y nos dijo, que mejor no fuéramos a avión, y de veras, nos fuimos a avión. Era más caro, supuestamente. Claro, que valía 1.100 dólares, nada más llevaba la moto. Y después nosotros cada uno 500. Pero a fin de cuentas, era más barato que ir por allá, que allá era mucho más barato. Pero durados tenemos, no hay tiempo. Y entonces, ya, le hicimos caso, y nos fuimos en avión. Además de eso, el trayecto entre Bogotá y la frontera con Ecuador, son 750 kilómetros. Y en cambio, por Cartagena, a las mismas fronteras, que no hay otras, son 1.500. Y cuando estábamos en la frontera con Ecuador, iban dos, oh, fue una pareja de gringuitos. Y muchachos de hoyos. Y ya, y dice, ¿ustedes por dónde venían? Ya, veníamos aquí por Bogotá, en avión. No, me piensa que nosotros veníamos todavía enfermos. Nos vinimos en la lancha. Vomitamos y vomitamos y vomitamos. Porque yo cuando estaba viendo ahí, cuando estaba viendo ahí las posibilidades, dije por ahí, decía ahí, una de las empresas, decía, día, vayan acostumbrándose a las vomitadas. Y dije yo, me imagino que llegara a Cartagena uno desde el atajo, vomitado, ya vomitó hasta el atajo. Y coge para abajo y dije, no, 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 ya a mí se me quedó, ahí se me quedó a mí. Y uno llega a Guarnet y dice eso, y ahí, claro, que eso fue el primer buen paso que hicimos, irnos en avión. Porque ya llegamos de lunes, el lunes pusimos la moto en el avión y el martes la estamos recogiendo en Bogotá. Y el mismo martes, a medio día, ya hemos bajado. Muchas amistades, don Melvin, doña Vera, se dejan en esos viajes. Ah, eso, eso fue lo más lindo, don Frank. Eso fue lo más lindo, el montón de gente que uno se encontró ahí en el camino. Eso fue una bendición y de que pudiéramos conocer amigos en el camino y que más bien le ayudaban a uno. Porque sí, a uno le decían que había partes que no eran seguras. Pero no, a Dios gracias, todo fue un éxito con... Solo buenas amistades nos encontramos en este viaje. Entre todas las buenas amistades que encontramos, encontramos una especial. porque esa fue la que nos salvó la vida a nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Porque nosotros íbamos ahí, así como dicen, no llevábamos un mapa, no llevábamos un... Sí, llevábamos un GPS, llevábamos un radio, llevábamos sobre todo, eso no nos sirvió. La tecnología no va con nosotros. Entonces, de ahí nos fuimos con el PPS. Pare, pregunte y siga. Pare, pregunte y siga. Llegábamos a una parte y preguntábamos, ven aquí, ¿cuándo están ustedes ahí para el sur? Sigan por ahí. Recto, de ahí por allá. Bueno, la cuestión es que ya llegábamos a... bajando ya de Chile para Puerto Montt. Nos dice otro motorizado, otro... un señor que estaba ahí en una bomba. Me dice, yo soy motorizado también. Ah, sí, sí, yo tengo una moto. Y yo he ido ahí por abajo. ¿Y por dónde van ustedes? Nosotros vamos ahí. No sé, vamos por abajo, pero no sé por dónde vamos. Me dice, y me dice, vean, váyanse. Váyanse a Puerto Montt y se bajan en el ferry. Una cosa que hay, es grande. Y se bajan ahí y llegan a Punta Arenas. Y ahí lo dejan. Ya están ahí. Y de veras, entonces ya nos fuimos en eso ya. Me dice, pero primero vayan a San Carlos de Bariloche. A Bariloche. Y de veras, fuimos. Bajamos un poquito más y llegamos a Osorno. Y nos quedamos ahí en Osorno una noche. El día siguiente nos fuimos para Bariloche. Y ya fuimos allá y estuvimos en Bariloche. Y otro día no vinimos, estuvimos unos días allá. Otro día, las habanas de Chile, unas habanas lindísimas. Las de Argentina. Una cosa que me enseñó era que la de Argentina no estaba ahí. Entonces pregunto yo, ¿y dónde está la aduana de Argentina? Ah, como 20 kilómetros más allá. Bueno, está bien, entonces nos fuimos. Hay que bajar los Andes para llegar a la otra parte. Pero ahí los Andes no eran tan altos. Y llegamos a la otra aduana y ya hicimos papeles y nos fuimos. Estuvimos en Bariloche dos, tres días, dos. Nos devolvimos. Porque nos habíamos quedado de ver con Marvin Barrantes de BBB. Y los dos compañeros más en Osorno. Porque ellos volaron de Costa Rica a Osorno. Porque Marvin un día llegó ahí al hotel y le preguntan a Catiana. ¿Y Marvin dónde está? Para América del Sur. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, yo me voy a cansar. Me voy a cansar. Y de verdad, Marvin es un tipo muy inteligente y viaja mucho. Entonces cogió un avión, él y dos más, se fueron y llegaron a Osorno. Con Osorno alquilaron dos motillos. Dos motillos así, de las más pequeñillas y sin valijas de nada. Y ya ellos nos llevaron plata. Ya ahí se metió la plata. La que yo con la criamos salió aquí. Ellos me llevaron plata. Y ahí me la dieron. Y ya, ¿y ustedes qué? No, nosotros vamos por aquí. Ah, digo, no, no, nosotros vamos por aquí. Porque por aquí nos dijeron que había un ferro y que no sé qué. Entonces, vamos por aquí nos fuimos por Puerto Montt. Entonces, vamos a elegir por Puerto Montt. Ya nos fuimos por Puerto Montt. Y llegamos ahí a terminado y ya nos dice, el ferro está atrasado. hasta el domingo sale y era jueves y bueno y no hay campo además de eso ya no hay campo y bueno y así nada más como para preguntar ¿cuánto vale el tiquete? 3 mil dólares aunque hubiera campo no está para nosotros eso es demasiado, 3 mil dólares por persona imagínense porque eso es un ferro especial ahí, lo llevan por las islas y no sé qué es un ferro muy caro turístico muy turístico entonces ya le digo ahora que estamos aquí ¿qué vamos a hacer? estamos a Comunicidismo para el Puerto Mau y me dice aquí a usted le toca ¿qué coger? la ruta austral y por donde? ya cogimos la ruta austral y nos fuimos bien pavimentados y llegamos a una parte que yo decía ahora hay que pasar varios varios lanchones porque ahí yo no había que era hasta hace poquito que me he dado cuenta porque dijeron que aquí había uno los fiordos que llaman los fiordos los fiordos son entradas de mar angostas a la par de unos acantilados y con una profundidad muy honda del mar entonces ahí hay que pasar uno, dos, tres tres fiordos pero uno dura un poquito otro dura más hay uno que dura cuatro horas bueno ya nos fuimos por ahí entonces pero empezamos a ver las cosas feas porque estaba la carretera muy mala muy suelta muy suelta y ya cuando llegué atrás y todo y un montón de maletas de todos esos países don Melvin doña Vera cuál es el que a ustedes les ha llamado más poderosamente la atención bueno yo diría que Chile su comida su cultura en fin en Chile porque yo digo casi que todo porque todo lo que era en cada país había algo nuevo tanto como las comidas como el paseo el conocer el lugar las culturas así es pero a mí me gustó mucho Chile sí sí cuánto cuánto duraron en toda esa travesía en toda esa travesía duramos meses y medio meses y medio hasta dejamos la moto que la mandamos ya de acá en barco de acá en barco porque me dije para arriba otra vez enrodando no había plata y pues se canta y a estas alturas del partido don Melvin todavía usted está un llavazo nos decía la moto la moto sí está un llavazo ya la trajo la trajo del centro a los pinos y la anda la anda la moto está un llavazo yo no estoy en medio de un llavazo no lo crea pero es pesada esa moto sí pesa mucho eso es lo que quiero cambiar porque la familia no me deja venderla pero cambiar poner un motico mal y anita es que el voto pesa es un montón pero tiene sus ventajas ya una vez que usted ha hecho andar es muy figura es muy estable pero si para uno moverla le pesa le pesa un amigo atrás claro claro bueno son 10 años que ustedes han querido compartir con un grupo de amigos y estar en su en el restaurante familiar también rodeado de amigos sí se sienten se sienten realizados con ese viaje sí yo sí claro claro yo no me lo creo de verdad que yo hice eso con nosotros Dios nos permitió nos permitió hacer esta odisea pero feliz hoy feliz con Dios y con la familia que quisieron hacernos este homenaje yo decía no precisaba tanto pero ya y siempre es bonito celebrar estas fechas sí se considera una persona pues aventurera a mí me gusta hombre de armas tomar a mí me gusta la aventura toda la vida me gusta la aventura sí y en este viaje hay una persona que no podemos dejar sin sin mencionar como dice temprano la oferta que nos salvó a nosotros es del viaje porque nosotros íbamos bueno íbamos ya de de Puerto Montt para allá y y en eso ya vimos la carretera hay que pasar varios ramos y vimos la carretera muy mala muy suelta muy suelta pues la moto se me espondía se me escondaba se me espondaba y bueno ahí hay un muchacho que que se llevó ahí a ver un rato porque yo ya yo no podía jalar y en eso llegamos a las aduanas de Chile ya las alejas de Chile para Argentina y se arriba un señor mayor ya mayor y dice es de Costa Rica sí era un alemán pero hablaba muy bien en español es de Costa Rica sí como usted viene de Costa Rica sí nunca he ido yo ahí ah pues ya está invitado le digo y bueno ya ya hicimos amistad y ya dice bueno yo voy yo voy Pesquel ustedes van a pasar por ahí yo voy adelante en carro y les reservo una habitación y yo les estoy llego y ese fue y nosotros nos fuimos atrás yo nunca había aduana cuando íbamos a Atlántico tres kilómetros tal vez cinco kilómetros pasa un carro un pícate y ya nos para y ya me dice que ustedes no pasaron a la aduana y yo claro nosotros pasamos a la aduana no 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 ustedes pasaron a la aduana de Chile pero la de Argentina no y pero ¿dónde estaba la aduana? me dice ahí estaba va para atrás oiga si ahí entonces ya después hablando le digo ¿y cómo hicieron ustedes para darse cuenta que yo había pasado? ah me dice un alemán que está ahí que dice ¿dónde están mis amigos? y y y dice yo le vi para en moto que uno esquí en una moto eso pasaron recto oiga y eso nos van a traer si ese señor no se preocupe no se no se interesa por nosotros nosotros perdemos la moto perdemos todo porque porque eso es terrible que duro hubiera sido eso porque nosotros lo que vimos era una casetilla por allá y una uña y la uña estaba abierta ajá entonces nosotros al menos yo de la felicidad que ya íbamos a entrar a Argentina y pasamos directo anduvimos a ver la policía atrás y gracias puro a Dios a esa pareja alemana que nos le advirtieron a él no tienen que devolverse en hacer aduana imagínense llegar a Argentina sin haber hecho dos días después dos días después me he dado cuenta porque ahí no le paran a uno y allá llegamos dos días después o dos o tres días y ya a una casetilla ahí me he dado cuenta de ahí me habían devuelto o ahí me habían confiscado la moto es terrible y es que uno nunca uno no se imagina una historia ahí un panameño vino y iba para Nicaragua con una moto nueva pasó pasó la frontera ahí hizo la salida para los canoas y la Costa Rica pasó recto él no se dio cuenta que 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 había aduana cuando llegó a 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 el papel de entrada en la moto cuál cuál de entrada yo no vi nada ahí hay una buena allá oiga y se la va para el chiquero ellos le llaman al chiquero allá a un redondel métela allá oiga y ahí tuvo seis meses batallando y batallando para poder la sacar y es terrible ese sí claro claro sí señor quería escutar a eso fue uno de los ángeles que encontramos en el camino porque imagínense de lo que nos libró claro nosotros después verdad no comprendíamos de lo que habíamos hecho la inmensidad la inmensidad del caso que si nos vamos sin hacer la aduana lanzada a Argentina nos hubieran devuelto bueno no sé cuántos kilómetros eran tres días eran tres días sí sí en el pentoleo si usted un 100 metros lo valora claro y ahí es donde yo digo y entonces para terminar sí para terminar claro entonces hicimos esa amistad con ese alemán y ya bueno ya hicimos allá llegamos a la estancia que ellos llaman estancia una estancia preciosa yo no he visto todavía aquí ningún hotel ni nada con esa 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 cosa lindísima sí se llamaba Casa Blanca entonces ahí ya me dice ella le digo bueno ustedes tienen que ir a Costa Rica me dice sí 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 sea mujer y al año estaban aquí ya de veras y ya después dice son militares sí ya después dice ustedes tienen que ir allá pero no hay en un momento en cargo sí porque pero tienen que ir ahorita porque bueno nada más vayan lo antes posible y después de veras al año estábamos allá fuimos fuimos con el doctor Rivera y ella nos recibieron pero yo yo la sabía que voy muy bien qué pasó ah fue una foto que se cayó bueno para disculpe don Sánchez para terminar con esto sí señora ese fue la culminación de este viaje de América del Sur encontrada esas dos personas sí y que nos visitaban y que luego nosotros nos visitamos esa fue la culminación excelente excelente me alegro me alegro muchísimo y hemos querido compartir estos minutos con don Melvin y su estimable señora doña Vera muchas gracias para terminar porque ya el tiempo se nos fue cuántos años de casado tienen ustedes 55 55 55 felices sí adiós gracias ahí estamos ahí me alegro muchísimo con los altos y bajos sí sí claro claro perfecto hemos estado compartiendo con ustedes aquí entre amigos desde el restaurante Los Pinos así es que don Melvin muy amable muchas gracias y de ella festejar esos 10 años en esa travesía a América del Sur muy amable muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos a la orden por la portecilla de venir aquí a visitarnos pero de verdad que lo agradecemos es que nosotros tenemos amistad de muchos años así es sí señor han sido muy amables hemos compartido con don Melvin Madrid y doña Vera aquí en San Isidro del General en este programa entre amigos gracias